Saludos amigos y amigas, hoy les traigo un nuevo video llamado Como saber si una perra está en celo por primera vez Este video se los traigo porque hice una encuesta en instagram Si querían que tratara de perros, el siguiente video que es este Si quieres participar en mas de estas encuestas Sígueme en instagram como tierleven10 Ahora si, vamos con este video Si tienes a una perra adulta y no sabes cuando entrará al celo Este video es específicamente para ti Esto normalmente se ocupa para prevenir embarazos en las perras O para saber específicamente cuando entrará en celo nuestra perra O si queremos que nuestra perra tenga cachorros Ya hice un video de cuanto dura la gestación de un perro Te dejo el link aquí arriba por si lo quieres ver Bueno, ahora si, a lo que venían Las perras normalmente tienen unos meses específicos en donde entran en celo Esto depende de cada perra Pero lo normal es que sea cada 6 meses desde cuando estuvieron en celo Esto es casi en todas las perras Algunos son 4 o 8 meses El celo durará entre un mes más o menos Y también su vulva se le notará más hinchada Esto quiere decir que está en celo Entre rojiza y morada También se le notará que los perros la olfatean mucho y la siguen Amigos, les pediré un gran favor Suscríbete a mi canal Para ayudarme a crecer en Youtube Mi meta actual es llegar a los mil suscriptores Bien amigos, cambiando de tema A las perras las seguirán mucho los perros Esto también es algo que Para identificar si están en celo El celo de las perras puede durar un poco más o un poco menos Depende de la perra Su ovulación o algo así Y bien amigos Esto es todo en este video Si te ha gustado mi video Suscríbete a mi canal Me harías un gran favor Dale like y comenta Para yo seguir haciendo más videos Y también Haz un comentario si quieres que te salude En uno de mis próximos videos También sígueme en Instagram Como ya lo dije Aparezco como Tierleven10 Y bien amigos Aquí acaba este video Nos vemos en un próximo de ellos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!